El Parque Ecológico Bandita, bandita, ya estamos en el Parque Ecológico Encuentro con un chingo, un chingo de chambelanes, creo No sé qué rollo, a ver carnalito, ven para acá A ver, platícame tu carnalito En primera, ¿cómo te llamas? Francisco Javier Francisco Javier Platícame, ¿qué rollo que hacen aquí? ¿Vienen a una boda? No, es una orquesta sinfónica ¿Una orquesta sinfónica? ¿De dónde viene la orquesta, carnal? De Cuapa ¿De Cuapa? ¿Cómo se llama la orquesta? Orquesta sinfónica de Cuapa ¿Así se llama? Orquesta sinfónica de Cuapa ¿Cómo? Orquesta de Ibaldí ¿O Valdí? Sí, Ibaldí Ibaldí A ver, carnalito ¿Cuánto tiempo tú tienes en la orquesta? Bueno, pues en primera, ¿qué tocas? Trompeta ¿Trompeta? Sí ¿Cuánto tiempo llevas tocando lo que es este momento? Diez meses ¿Diez meses? Sí ¿Y qué tal? ¿Te la reglas? ¿Me puedes dar una demostración? A ver Bandita, pues aquí en esta parte, pues está sacando lo que es la magnífica trompeta Me va a hacer una demostración, a ver qué tal se la rifa Dice que tienes ¿Cuánto tiempo tienes tocando la trompeta, carnal? Diez meses ¿Diez meses? Sí Ahí, güey, a ver, vamos a ver qué rollo ¿Qué quieres que toque o qué? Tú impactame, demuéstrame que eres un cabrón en tu instrumento Y, pues vamos a ver qué rollo Voy a tocar un solo, a ver si fue A ver, dale ¿Qué tal? ¿Cómo nace esta onda de querer ser músico? Porque yo desde pequeño siempre he querido tocar a tu mesa ¿Ya venías con eso de que quiero ser músico? Sí Esta me gustó, muchas validades y no dejes la música agarrada Ya estás acá en el video, a ver, ¿cómo te llamas? Eh, Antonia Antonia, ¿qué tocas? Bielín Perfecto, ¿nos puedes dar una demostración? Eh, sí, pero no he calentado Ah, ni modo, bueno, a ver Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿con quién me llevas? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama usted? José Luis López Mández ¿Y usted qué toca en toda esta movida? Yo soy el director de orquesta Ok La orquesta simpónica de Coapan y el regional de Tehuacán ¿Cómo es que se funda? Se funda a partir del año 2017 Cuando empieza a formarse un grupo de chicos que quieren aprender a tocar violín Ok Se acercaron a mí y empezamos con una camerata Y hoy en día estamos haciendo un acompañamiento de la técnica 21 con la orquesta filarmónica y la orquesta simpónica regional de Tehuacán Perfecto ¿Algo que quiera usted comentar acerca de la música en pro de los jóvenes? La música es todo La música te ayuda a calmarte, te ayuda a centrarte, a mentalizarte La música es absolutamente todo para todo Y realmente a todos aquellos jóvenes que deseen aprender a tocar un instrumento Pueden hacerlo libremente y lo que ellos gusten De verdad que es la música Los va a ayudar demasiado Ok Le va a pasar el video a Al profesor Omar Buenas tardes profesor Omar Buenas tardes Qué gusto ¿Usted qué es lo que desempeña en la orquesta? Pues mira la orquesta está conformada por violines y una sección de metales Y yo estoy a cargo de esa sección de metales en la parte de los trombones, clarinetes y saxofones En conjunto con el apoyo del maestro José Luis Bueno, tenemos un gran equipo para que la orquesta pueda ir trabajando Ok Y pues cada uno de nosotros ya tiene como su parte del trabajo que le toca Bandita bandita pues ahorita a Dorado se le ocurrió hacer una fotografía Pues plasmando este momento con todos los niños, con todos los chavos de esta gran orquesta que tenemos acá Así que espero que quede bien chida esa fotito Va a estar en mis redes sociales Para que la vayan a guachar Ahí ya no te ves wey Ahí Ahí Chicos Cúltense 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 Música